Bienvenidos un día más a mi canal de Estreco Overwatch y vamos a probar Sigma, pero lo vamos a probar en compañía porque las partidas que está probando no me han gustado, no me han gustado porque claro, yo me cojo Sigma, el resto del equipo contrario también se lo cogen, entonces no puedes probar sus habilidades bien. Es decir, no puedes probar pues contra Pharah, contra Soldado, contra D.Va, no puedes probar esas cosas, así que vamos a probarlo ahora. Vale, pues ya estoy grabando, ya puedes saludar. No sé cómo se te verán. Vale, estoy yendo a la carga, así probamos las habilidades. Creo que así es más rápido, ¿no?, de probarlo. ¿Qué te habrás puesto? ¿He escuchado algo por ahí? Sí, te estoy hablando a ti todo el rato. Miguel, el cooldown, hijo mío, el cooldown de la skill. ¿Qué pasa? ¿Lo he puesto mal? Me has puesto como una caca. ¿En serio? Hombre, pues sí, por favor no te quiero desvelar. Pues sí, pues sí, pues sí, un poquito. Bueno, esto es un fallo. ¿Qué dices? ¿Esto no se puede evitar con las habilidades? A la mierda Sigma. Bienvenidos a Overwatch. Vale, espérate, vamos a cambiar las opciones de la sala. A ver, aquí podéis fijaros que tenemos habilidades, ¿vale?, de Sigma. Tenemos, por ejemplo, las hiperesferas. Lanzas dos cargas que implosionan tras un corto periodo de tiempo, lo que inflige daño en un área. Lo que no pone es que rebotan, porque pueden rebotar también. Luego tenemos la especial, que bueno, como pone ahí, manipula la gravedad para alzar a los enemigos. Claro, esto parece Widowmaker, creo que sí. Manipula la gravedad para alzar a los enemigos en el aire y luego estrellarlos contra el suelo. Está interesante esa habilidad. Lo que pasa es que para mi gusto creo que hace un poco de... Bueno, demasiado daño, pero no sé. Te he escuchado, ¿eh?, que te he sabido, Widowmaker. Bueno, agarre cinético. Agarre cinético, vaya nombre. Bueno, absorbe proyectiles frente a ti y los convierte en escudos. Luego también tiene la que tira una piedra, reúnes una masa de escombros, la lanzas contra un enemigo y lo derribas. No sé cómo será, aunque la he probado. Y luego tenemos la barrera, que prácticamente la puedes poner donde quieras. O sea, en el aire o donde quieras. Ya puedes hablar. ¿Hola? No sé, ya saluda antes, tonta. Lo de antes se queda. ¡Qué bien! Eso no vale, ¿eh? El escudo te rodea, va contigo. No, no va conmigo, el escudo está aquí delante. Pues si no te meneas, hijo de... Mira. Dispara. No me interesa ir. Ah, pero que lo vas meneando todo el rato. Lo recoges... ¡Qué no, hombre, a la mierda! Lo recoges y lo sacas otra vez. Pero no tiene cooldown. Para esto, no. Pero reviéntalo, reviéntalo, va. Reviéntalo, que queda poco vida. O sea, bueno, poco vida. A ver cuánto cooldown tiene ahora. Vale. Ya queda poco. Espérate, no me mates. Cabrona. Vale, ahora... No puedo ponerlo. ¿Cuánto tiene de vida el juego del escudo? 1500. Sí, bastante. Ahora lo puedo poner otra vez. Ya está. Bueno, está cargado 1208. Vale, a ver. Dispárame cuando te diga, ¿vale? Espérate. Au. Cabrona. Vale, dispárame ya. Va a estar dado. Dispara. Vale, sí que protege. Se carga rápida la... Sí, ya. Se carga rápida la habilidad por el tema de... Ay, me da escudo, tío. O sea... Ya, ya. La manera de hablar. A ver. Dispara. La vida que tiene este es de 400, ¿vale? Pero con el escudo... Aumenta. Según lo que le dispares, creo. Hostia, este hay que probar luego con soldado. A ver, baja aquí abajo. Te voy a dar un golpe. A ver, te voy a tirar esto. A ver cómo va. Espérate, ¿eh? Por cierto, otra cosa. Fíjate. Creo que no llego. Hay unos metros. Para. Si puedo. No te llega, ¿no? Claro, hay unos metros. Me di cuenta antes, entrenando. O sea, en el modo entrenamiento. Y se supone que rebotan. A ver, espérate. Sí. Este, ¿sigues dentro? Entonces, si te las tiras, sí. A ver, espérate. No, no te da. A morir, a morir. A morir. Mira, vale. Vamos a probar otra cosa. Espérate, ven. Qué simpática eres. De verdad. Bien, héroe, ¿no? Sí. Pero no me has dejado probar la especial. Vale, activala. Dispara. Ya, 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 ya. Es que no vas a dejar calcular, ver cuánta vida, o sea, cuántos escudos recoge. Es que no sé si... No. Adiós. Mira, espérate. Dispara. Espérate, te vuelvo a avisar. Un momentito. Vale. Eh, dispárame. Hola. Pero... Vale. Bueno, recupera algo. Dispara. Lo que pasa es que esto sería probarlo sin... Con el culón de las habilidades. No así. Vale, mira esto. Mira esto. Bueno, cúrate. A ver cuánta vida te quita. El daño de las habilidades no las he tocado. O sea... Que te va a hacer el daño real que hace la habilidad. Vale, podemos... Hay dos segundos. Uno. Ahí está. Uf. Pues hace daño, ¿no? ¿Eh? ¿Esto lo coge a uno? Coge a los que estén dentro del área. No sé. Mira. Y creo que puedo hacer... A ver, espérate. Y puedo... Te puedo pegar también. ¿Qué? Que no parece río, pero mucho. Bueno. Vamos a jugar. Hay que hacerle la cena a vuestras mujeres. Esto ya no sale, Ale. Yo lo recomiendo. Que esto ya no sale, he dicho. Ya igual, yo lo recomiendo. Hay que hacerle la cena a vuestras mujeres. Ajá. Vale. Yo creo que no se me olvidan nada, ¿no? De este personaje. Hemos probado casi todo. ¿No? ¿Me preguntaba a mí? Sí. Bien, no sé, supongo. Vale, a ver, ahora me tiras... A ver, a ver, a ver. A ver. Si te meneas, que yo no tengo puntería con Pharah, pues no. Dispara. Me gusta. Si se hace grande, es más grande la bola negra. ¿No te ha gustado? No. La que lleva en la mano, sí. Pero ya está, yo no veo más. A ver, estate quieto. ¡Quieto! Sí. Ah, bueno, algo. Algo. Vale, cúrate. Vete ahí, cúrate. Vale, cúrate. ¿Que te cures? ¿Que te pire? Se lo has jodido. Vale, a Pharah no se lo puedo hacer. ¿Ahora qué? ¡No grites! ¡Te he dicho cúrate! Ya está. Lo he escondido. ¡No, si lo he escondido yo! ¡No, espera! Vale, élévate y lanzar la ulti. Avísame cuando vayas a hacerlo. ¿Pero por qué le quitas? Porque pensé que no estabas preparado. No, no, no. Espérate. Ahora lo voy a deshacer. ¿Me han dado a curarte? Sí, sí. Vale. Espérate que te pegue. Ahí. ¿Hace sal? ¿Te pego? No, no me pegues. Quiero que hueles y hagas a... ¿Que ya la tengo descargada? ¡Pesada! ¿Y no la puedes cargar tú sola? Venga, ya estoy. Venga. Ya, cuando digas. Bah, me matarías igual. Ocurre lo mismo que con el escudo de Reinhardt. O sea, Pharah se lo carga al final. Pharah es la coña. Vale, píllate a D.Va. Vamos a probar si resiste. Bueno, vamos a probar ahora a ver si resiste a la especial de D.Va. ¿Tú qué dices? Que no. Bueno, pues lánzamela. Lista. ¿Así? ¿Por qué me lo lanzas así? No, la he lanzado. La he puesto mal. Encima no la ha roto. Le ha quitado mil de daño solamente. Espérate, ¿eh? ¿Que lo estoy cargando? Bruta. ¿Por qué no me has hecho daño? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué ha pasado allí? 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 ¿Has visto dónde va el escudo? Quédate ahí un momento. Quiero que veas una cosa. No, la pared no la atravesa. A ver así. Mire el escudo. No sé. ¿Mira dónde está? Ya, ya lo he visto. Pasa el puente y mira dónde estoy yo. ¿Qué ha pasado allí? De diva. ¡Qué bonito! Madre mía. No. Se ha jodido. ¡Levántame! Se ha jodido. ¡Levántame! ¡Aúpa! ¡Aúpa papi! ¡Aúpa! ¡Aúpa! ¡Mira! ¡Mira cómo vuelo! Eh... Ya, ¿no? Pues puedes volver. Bien, baja. A ver. A ver qué pasa. Para, para. Es que no puede volar, no puede hacer nada. ¡Hala! Puta madre. ¿Cómo que no puedo volar ni puedo hacer nada? Es que no, que se queda inmóvil la diva. Ah, ¿no puede hacer nada ella? No. A ver, espérate. Cuando lo meten en esa mierda no puede hacer nada. Baja. ¿Y Moira podrá? No, no lo puedo hacer. Es que puedo subir yo más. Fíjate. Es que soy china. Y puedo... Yo no puedo salir. ¿Te lo puedo tirar al lado? Sí, 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 sí. Ah. Vamos a probar con... ¡Sí, intenta levantarme! ¡Levantarme! ¡Madre mía! ¡Aúpa, nena! ¡Aúpa! ¡Aúpa! Espérate que hay cargue. Pues sí. Te lo pueden hacer. Y no da tiempo a poner el escudo. No da tiempo a poner el escudo. Eh... Vente con... Reaper. Vale. Pero si tienes la base aquí... Que tardas más así... No sabía que esa era mi base. Madre mía. Vale, escúchame. Usa el fantasma cuando estés en el aire. Vale. 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 Me he alejado. ¿Dónde vas? No me había alejado. No hacen mucho daño las bolitas, ¿eh? Bueno, da por culo. Yo, pero da por culo la habilidad suya. A ver qué pasa ahí. Joder, te has librado. Te has librado. Cualquier rifle a la habilidad suelo. Ya. Vale, entra. Yo creo que no le falta que le toquen un poco eso. Pero bueno. Muera, a ver. Muera. A ver, Muera, si se escapa. ¿Si te quedas quieta? ¿Ya? Sí. Vale. Vale, a ver, te la puedo tirar ahí mismo. Pues vale. Super útil contra Moira y contra el Reaper. ¿Alguno más que creas que se puede escapar? No, esta se hace hielo. Se escapa. A ver, vamos a probarlo. Vale, yo creo que... Da igual, eso da igual, porque mira... Y te puedes hacer hielo también. Si no, no la cargo. ¿Te suena de algo? No, me robes la cura. Mira, te voy a matar. Me la has roto. O sea, me la has jodido. Prueba a otro personaje. Prueba a otro personaje si quieres ir. No, quiero ese. Pero te vas a morir. Cargárate. Vamos. Sí, yo me he dado por culo. ¿Alguno más que quieras probar tú? No, yo no. ¿Y tú? No se me ocurrió ninguno. Soldado lo hemos probado. Hemos probado a Pharah. Hemos probado a Moira. Reaper. ¿Alguien tocho? ¿Qué más hace con ese? Ah, no, ese. Sí, ¿dónde lo has lanzado? Ojalá, mierda. Pues ya lo hemos terminado. Sí, ya hemos terminado. Bueno, pues hemos probado todo, ¿no? Al final. Sí, importante. Sí, yo creo que sí. Aquí están todas las habilidades puestas. O sea, probadas. ¿Te quieres despedir? Sí. Venga. ¿Hola? ¿Ya? No, no. Mañana. Adiós. En fin, madre mía, de verdad. Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Y deja un like. Y si quieres que vuelva a salir, pues comenta abajo lo que te dé la gana. Hashtag loca del coño. ¿En serio? Sí. En fin. Vale, pues ya te puedes ir. Ahí se va. En fin, pues nada. Espero que os haya gustado el personaje. La verdad es que no está nada mal. A mí me ha gustado bastante. Tengo ganas que salga el juego. O sea, el juego, perdón. Tengo ganas que salga el personaje en el juego. Es que estaba pensando en el juego, no en el PTR, ¿vale? Así que nada, espero verlo por allí. Veremos que tocarán porque supongo que van a cambiar cosas. Supongo que cambiarán cosas, que retocarán cosas, etc. Pero bueno, de momento lo veo chulísimo. Me gusta bastante. Mi rol no es de tanque. No es de TPS, pero seguramente lo juegue porque está entretenido. No sé, me gusta. Algo así como Batiste, ¿vale? Que también me gusta por el tema de sus habilidades. Que están curiosas. También me mola. Y este pues no sé. A ver qué le hacen, cómo lo dejan y a ver qué tal. Espero que lo dejen bien. Espero que lo dejen bien. En fin. Pues nada, hasta el gameplay de hoy. Si os ha gustado, pues ya sabéis lo que ha dicho ella, ¿no? Así que nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya cuidarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!